pita dulce en dos pez nuestra salve a te clamamos etzulies filievi a te suspiramos germentes y flentes y clarimar un valle y arbo gata nos trae a estos misericordios oclusa nos converte el día de sumbintos futus ventis tui novi pot auxilinos tende o clemens o pilsen per virgo maria ora promes acta de generis u dinificio de profesiones cristiamen